Ven a mi lado, no me importa saber ¿Dónde has estado? Quiero amarte otra vez Qué linda estás, temblorosa al besar Siento tu respirar, me dan ganas de gritar Cuánto tiempo pasó, desde que dijiste adiós Tantas cartas quemé, y olvidarte no logré Porque tú, sólo tú, puedes darme la luz Porque tú, sólo tú, te adueñaste de mí Ven a mi lado, te lo pido por Dios Ven que no puedo ya vivir sin tu amor Ya no somos tú y yo los chiquillos de ayer Tontos en discutir, por temor a no perder Porque tú, sólo tú, puedes darme la luz Porque tú, sólo tú, te adueñaste de mí Ven a mi lado, no me importa saber ¿Dónde has estado? Quiero amarte otra vez Ven a mi lado, necesito tu amor Ven a mi lado, te lo pido por Dios Mujer, ven a mi lado Gracias por ver el video